Hola, soy Claudia Alderete, desde Buenos Aires estoy acá para contarles 7 razones por las cuales deberían implementar una estrategia de marketing de contenidos para su emprendimiento, para su pyme, para su compañía, para sus clientes o para ustedes como profesionales que venten servicios a consumidor final o a otras compañías. El marketing de contenidos es una tendencia de marketing muy fuerte en toda la región y en el mundo. El 85% de las compañías que participaron de un informe de una agencia especializada en marketing de contenidos lo están usando hoy en sus esfuerzos de comunicación y de marketing de cara a los clientes y para engrosar la cartera de clientes y poder vender mucho más. El marketing de contenidos es súper interesante si se lo trabaja sostenido en el tiempo y uno de los primeros motivos por los cuales siempre recomiendo utilizar esta estrategia es porque mejora tu imagen de marca. Lo que hace es fortalecer tu imagen de cara a tus usuarios, de cara a tu público final cuando implementas una estrategia sostenida en el tiempo, acercando soluciones, acercando formas de mejorar los procesos para realizar algunas tareas de cara a tu audiencia. Acordate que el marketing de contenido significa poder poner al servicio de tu audiencia información o herramientas que sean útiles. Eso, como segundo punto, impacta de manera directa en tu reputación. Empezás a posicionarte como un especialista en esa materia sobre la cual trabajas, no importa la clase de servicio que brindes. El marketing de contenidos tiene un impacto en tu reputación en la medida en que lo sostengas en el tiempo y seas súper puntilloso con algunos aspectos que tienen que ver con la construcción de los materiales. Por eso también hablamos de que el marketing de contenidos genera relaciones directas y más cercanas. Hay un vínculo de confianza con ese posible cliente que, por ejemplo, te da acceso a su correo electrónico para que puedas hacerle llegar tu newsletter y las actualizaciones de tu blog o que te sigue en redes sociales. Entonces, va generando más un vínculo relacional que solo comercial y eso es súper importante. Por otro lado, otro de los motivos por los cuales una estrategia de marketing de contenido es importante es porque siempre vas a estar pensando en tu audiencia. Vas a estar pensando en generar contenidos, que solucione algún problema, que lo ayude de alguna manera. Lo vas a tener siempre presente a tu buyer persona o a ese cliente ideal o cliente prototipo para tu negocio. Así que, en ese sentido, siempre vas a estar pensando en tu audiencia primero y eso es un muy buen motivo para implementar una estrategia de esta naturaleza. Sostenido en el tiempo, hecho con mucho amor, con consistencia, entendiendo y midiendo los resultados, vas a traer nuevos clientes, vas a hacer crecer tu negocio. Está comprobada la efectividad del marketing de contenidos para ayudar a los resultados de negocios, de compañías de todo tipo de servicios y todo tipo de tamaño. Siempre lo fundamental es poder trabajar una estrategia de marketing de contenidos, sostener en el tiempo. Sin lugar a dudas, una buena estrategia de esta naturaleza mejora tu SEO. El SEO o tu posicionamiento en resultados de emboscadores debería trabajar de la mano con una estrategia de marketing de contenidos, intercambiar conocimientos sobre las palabras claves, sobre cómo querés aparecer en buscadores. Es muy importante poder unir los conocimientos de estas dos áreas o que a veces en algunas compañías más chicas es simplemente una sola persona. Si haces contenido interesante, si lo publicás en los canales adecuados, en los medios sociales adecuados y las personas lo consumen y lo empiezan a compartir, vas a tener más reach, vas a llegar a más personas, vas a tener más pares de ojos mirando aquello que generar y de manera directa conociendo entonces a tu marca. Entonces, vas a amplificar tu reach con una estrategia de esta naturaleza en los canales donde está tu audiencia. ¿Cómo empezar? Una de las cosas fundamentales es entender cuáles son tus objetivos para una estrategia de marketing de contenidos. Hay muchas formas de definir los objetivos. En el slide siguiente vamos a ver algunos de los objetivos más habituales para una estrategia de marketing de contenidos. Lo que tienes que hacer es sentarte a pensar cuáles son tus objetivos y cómo esta estrategia puede apalancarlos y en función de los objetivos de tu negocio definir cuáles son los objetivos de tu estrategia de marketing de contenidos. La estrategia de marketing de contenidos puede ayudar en cualquiera de las etapas del panel que estamos viendo en pantalla y podés estar trabajando en varios objetivos al mismo tiempo pero nunca más de dos o tres y siendo muy sosteniendo en el tiempo el trabajo de cara a esos objetivos. Las compañías trabajan en objetivos diversos, en más de uno al mismo tiempo pero no mucho más que dos o tres. Así que estos son los siete motivos por los cuales me parece que hoy una compañía debería pensar en la estrategia de marketing de contenidos. Espero que sea útil. No se olviden del curso de marketing de contenidos que pueden tomar en Platzi y ojalá puedan seguir disfrutando de todo el contenido increíble que tiene esta PlatziConf este sábado que espero que los encuentre súper bien. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vamos a estar viendo pronto. ¡Suscríbete al canal!